Yo vengo de un pueblo chico que rodea el río negro, con su fronosa laguna y Santa Orrita en el centro. La fábrica va fumándose la vida de los obreros, que con esperanza caminan para poder cumplir sus sueños. Y cerca del terraplén, donde paran pescadores, para atrapar con su alzuelo sueño de escamas y noches. Que cuelga del estinel, en la ribera del río, que pasa siempre despacio tan lastimado y herido. Música Los chicos que van y vienen de la escuela a su rancho, llevando luz en sus ojos y en su guarda polvo blanco. Y un gorrión que surca el cielo, llevando siempre su canto, de andar cortando el viento y dormirse muy temprano. Y cerca del terraplén, donde paran pescadores, para atrapar con su alzuelo sueño de escamas y noches. Que cuelga del espinel, en la ribera del río, que pasa siempre despacio tan lastimado y herido. Música 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 Música